¡Familia! Ya está aquí Ramar con su súper... Se va a caer en el bigote. Oh, no se te puede caer el bigote. ¿Cómo? Mi mexicano italiano aquí con su... Nada más que no se te caiga en la pizza taco, por favor. Con su súper pizza taco. A ver, Ramar, ayer te retó... ¿Qué pasa? A ver, espérate. Ayer te retó... Póntelo, Daniel, el bigote. Póntelo. Te retó al público a hacer una pizza más extrema de la que les enseñamos. Entonces ahora, por favor, describe tu pizza porque yo ya quiero comer. Así que apúrate. Bueno, es una pizza taco con arracherita, longaniza, pastor y carnitas. Y en medio el ingrediente secreto, un guacamolito para chuparse los dedos. Oye, Ramar, ¿y me la puedo llevar? Mira. Pásame un plato. A ver, te voy a pasar un plato. No, no, no. Es que para ti, mi querida Gabba. No, no cabe ahí. Estos dos para mí, por favor. Dame, dame que no cabe ahí. A ver, ponte el bigote. A ver, yo me pongo el bigote, pues. A ver, vamos a ver. Yo quiero de carnitas. Ahí está. Ay, no, pero que no se les salgan los tacos. Espérate. A ver, eso. Eso. A ver, híjole, ¿y cómo voy a morder yo esto? Ayúdame, ayúdame. Eso, eso. No, espera. Ahí está. ¿Te lavas de las manos en mi Ramar? Sí. Ah, bueno. A ver, espérate. Yo no sé cómo va. A ver, agarra el plato. Espérate. Es que tengo que intentar morder esto. Deja ponerle salsita, ¿no quieres? Ahí es salsita. Espérame, espérame. Primero tengo que desechar cómo le voy a hacer. A ver. Un bigote. Ahora sí le cayó el bigote al plato. Vamos a ponerle un poquito. ¿Sí te gustaron? ¿Cómo te quiero hoy? ¿Cómo te quiero hoy? Ay, gracias. No, hombre. Eso es tan delicioso. Pruébalo, pruébalo, Juanita. A ver, déjame ver. A mí me tocó. Yo, por taquito, por taquito, porque tú comes, mi Gaby. Quedó deliciosa, ¿eh? Espero, espero me siguen restando más para disfrutar estas delicias, ¿no? Pero estabas enojado, mi Ramar, porque está bien picosa la salsa. Más o menos, es que estaba presionado. Es para que sepa bueno el taco. Si no es chila, no es taco. Este hombre, la verdad, es que cumplió con su reto. Usted disculpará que yo hable con la boca llena, pero no me queda de otra, porque esto está delicioso y no voy a dejar de comer. ¡Bravo, Ramar! ¿Qué queremos, Ramar? ¿Qué queremos? Mis caquitas especiales para pizzas. Me gustan. Vamos a patentarlo. Vamos a patentarlo. Ya ni puedo hablar. ¡Extrepo! ¡Extrepo!